Me congratula anunciar que a partir de este día 9 de noviembre, de este sábado, retomamos la rotación del mediodía con carácter de permanencia, es decir, una salida adicional desde el puerto de San Sebastián de la Gomera a las 12 del mediodía, con regreso a las 2 de la tarde del puerto de los cristianos. Esto, como bien decía anteriormente, es una demanda histórica del sector del turismo, es una demanda histórica también del pasaje del pueblo gomero, que efectivamente se quedaba, todo hay que reconocerlo, durante una franja horaria muy amplia, sin conectividad con la isla de Tenerife. Nosotros venimos de nuevo a dar respuesta a esas demandas, venimos de nuevo a dar respuesta a esas inquietudes, como siempre nos ha carcelizado. También puedo anunciar ahora, y esto es una primicia, que vamos a incrementar significativamente las rotaciones para el verano. Esto significa que tanto lunes, miércoles como viernes vamos a poner una rotación extra adicional, de tal manera que en vez de tres viajes redondos van a ser cuatro los viajes redondos que la isla de la Gomera va a tener con Tenerife, a la misma vez que mantenemos la rotación de mediodía de los sábados. Y por último, también he de decir que estamos analizando con mucha pasión, entre comillas, y con mucho detenimiento, el volver a instaurar la rotación de la tarde del domingo. Una salida a las 12 de la mañana, como se anuncia, es que es muy positivo, porque da tiempo a las salidas de los turistas y llegadas con tiempo suficiente para no tener que pernoctar los que salen, sino tomar su vuelo directo al país respectivo, y le da tiempo a los que regresan para llegar al hotel en unas condiciones de comodidad razonables. Es fundamental, porque esa preocupación era del sector empresarial, especialmente del turístico. Por lo tanto, mi valoración es positiva, y una valoración positiva que va acompañada de un reconocimiento de la sensibilidad de la naviera Olsen con la isla de la Gomera y con los homeros.